En esta edad lo que buscamos es que se diviertan, que le agarren el gusto al deporte y que después uno lo haga un hábito de vida. No importa tanto si ganamos o perdemos, pero sí que se diviertan y formar una base grande del club para un futuro mejor. En las categorías más chicas lo que buscamos es muchos juegos, que aprendan a tener una... que mejoren su habilidad motriz y después en las categorías más grandes siempre buscamos los juegos, pero siempre orientándolos un poquito más a lo que es el deporte, como para que después no haya un salto tan grande y que cambie tanto de pasar tercer juego a hacer el deporte en sí. Acá en Neuquén estamos compitiendo, va, compitiéndonos son encuentros amistosos que tenemos un calendario a seguir y nosotros, por ejemplo, jugamos contra Independiente, Pacífico, dos clubes de Plotier, los dos clubes de Plaza Wincol y quizás a veces tenemos amistosos contra equipos de Río Negro y otras zonas. Y el futuro es bueno, quizás uno acá los ve muy chicos todavía y que se divierten y que es lo que le importa, pero obviamente uno ya empieza a ver que hay uno que les gusta mucho más el deporte, que se empiezan a encaminar mucho más y que sabe que van a ser buenos en un futuro. Y los que se interesen pueden venir lunes, miércoles o viernes, que es la categoría, que es la rama masculina, en Islas Malvinas y San Martín, acá en el Casco Viejo. Los horarios empiezan a partir de las 4 y media en adelante. Y martes y jueves, ahora este año sumamos femenino, que en minibásquet empieza a partir de las 6, que eso es algo nuevo que también trajimos acá al club. Ahora contamos con minibásquet, formativa y primera, una primera competitiva, una formativa que quizás también se está formando y minibásquet que recién estamos arrancando, pero estamos sumando muchas chicas, así que esto está mejorando bastante. El femenino se había acabado hace varios años y nosotros pudimos fomentarlo para que vuelva a surgir. Y este año ya tenemos todas las categorías que se necesitan.